Hola, hola. Continuamos el video de los chiles anchos rellenos de queso porque tuvimos que hacer varias preparaciones. Rallamos los quesos como les platicé hace rato, ya están aquí rallados, el queso manchego y el queso, perdón, Oaxaca. Y los mezclé para poderlos rellenar. Ahorita los voy a reservar. Nuestros chiles ya se están hidratando, ya pasaron como 10, 15 minutitos. Yo creo que ya casi van a estar, un poquito los quiero sentir. Casi ya están, suavecitos. Ahorita a ver si las chicas quieren sentir, que también sepan en qué momento ya está un chile. Ay, qué bueno, ya está. Ok. Y aquí lo que puse en la licuadora y vamos a licuar es el tomatillo, la cebolla y los ajos. Ya están aquí listos. Y lo que voy a hacer es nada más, le puse un poquito de agüita, a ver si me acompañan. Ahorita nada más lo vamos a superlicuar rapidísimo porque ya quiero hacer una salsa. Y mientras tanto, vamos preparando una olla para poder refreír toda esta preparación. A ver esto que pasó acá, por qué no se da. Ah, porque hay que conectarla, ¿verdad? Casualmente. A ver, ahí estamos. Listo. Ya quedó. A mí sí me gusta que quede como más molidita para que quede así sabrosa. Y a esto ya nada más ahorita lo vamos a sofreír. Entonces vamos a sacar una ollita. Huele a gazpacho. Me huele a gazpacho. Miramos para acá. Y lo que vamos a hacer es, como me decía Paty, pues no va en frudo. Es el momento que vamos a darle cocción a nuestro tomatillo. Bueno, con esto puedes hacer gazpacho verde, pero es exactamente igual que... Sí, ¿verdad? Es que huele, mira. Voy a sacar la olla. Entonces los 30... ¿Has grabado eso, Dios mío? No, no, ya no. Mi encendedor. Esta, pues. Ah, gracias. Ok, entonces ahorita vamos a... Oye, ¿cuándo ahí sigue? ¿No estamos haciendo el caso? ¿Se acuerdan que les decía? Sí, está perfecto. Ahí está bien, ¿verdad? Estamos, ahorita le vamos a poner lo que les decía, los 30 gramos de aceite normal, no aceite de oliva, perdón. Esto es al revés. ¿Apuyo? Sí, como unos 30 gramitos, que si quieren lo medimos o... ¿Eso que es una cuchara? Porque yo es que siempre... Más o menos, miren, es... ¿Quieren que lo miramos para que sepan? Sí. Sí. ¿No? Miren, yo tengo esta medida y esta que siempre son muy útiles y vienen así las cantidades, ¿no? 30 gramos es aquí, o mililitros. Sí, creo que son así. Entonces acá, lo que pasa es para más o menos, si quieren ahorita medimos. Esta cantidad es así. Muy bien. Entonces, una cuchara normal, más o menos, que sería esta, se los voy a medir con cucharas, ¿vale? Ahí está. Es una. Ajá. Es dos. Es tres. Son como cuatro. Vale. Listo. Ahorita vamos a dejar que se caliente un poquito. Muchas gracias. Y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita para que se caliente, vamos a sofreír nuestra salsa y la vamos a reservar para poder continuar. Hay gente que le gusta que quede más tosca la molienda, depende, para que sepa más y todo. Como no conocen el sabor, yo preferí que sí se integre todo y ya. Y aquí es donde vamos a sazonar. También le vamos a poner ya la sal y ya. Aquí los chiles estoy viendo que ya están, porque ya se nos van a pasar. Ay, no. Pero bueno, ahí vamos. ¿Es un plato o qué? No. Ahorita los vamos a escurrir. Y les rengamos. Sí. Los vamos a escurrir y van a empezar. Ahorita nos va a apoyar. Angie. Les corto la cocción con agua fría un poco, que eso es lo que yo quiero ahorita. Y están perfectos ahorita. Como todavía van a entrar al vapor, entonces por eso. Entonces, en este momento lo que hago es ponerles agua fría. Solitos ya se van así. No pasa nada si uno se rompe así, pero aquí hay demás. Se van rescatando. La cosa es que ya no siga la cocción, por eso cortamos con agua fría. Para que no se sigan. Si no, si los dejan así, viendo, se siguen cociendo. La cocción es muy importante cortarlo. En un determinado momento. ¿Y qué años habrás tenido? ¿20 minutos? Sí, lo tuvimos 20 minutitos. Acuérdense que le pusimos el piloncillo. Y de este lado, si lo vemos, así, pulsamos contra luz. Vean qué bonito queda el color. Ok, entonces por acá lo que quiero es, al mismo tiempo, nos vamos a ir limpiando. Y me voy a regresar, porque esta ya seguramente ya está caliente. Vamos a poner un poco de la salsa. Vamos a ver cómo vamos. Que sí, que ya está caliente. Sí, ya está caliente. Siempre así aprovechamos. A ver, un poquito de agüita por ahí, para aprovechar. Le bajamos al fuego. Porque quiero que se sofría así despacito, que agarre rico sabor. Poco a poco. Y lo vamos a integrar. Esta va a ser nuestra salsita. Vean qué bonito color agarra. Un poquito, por favor. Ya, ya, ya. Listo. Queda muy bonita la molina. Y ahorita que empieza a hervir, en un ratito, le vamos a poner la sal. Para que ahorita ya, todo lo dejamos en un momento. Y ahorita que se siga, se va a sofrir. Listo. Y los chiles, entonces, es el siguiente paso. Nos lo usamos por acá. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a iniciar. ¿Qué pitas, no? ¿Las giras así? Sí. Ya, no me laves nada ahorita, porque si no, no avanzo. Necesitamos, a ver. ¿Quieren empezar a aliviar esto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cada una, chicas, perdón, dame la pijera. Aquí. Ahí. Ok. Dame una servilleta para los hilos colocando y ya. Como ya les habíamos enseñado en otras clases, vamos a abrir aquí un pedacito, en la orillita, no más delgadito. Y bajo el chorro de agua, sí, lo único que vamos a hacer es quitarles y están perfectamente limpios. Entonces, vean qué bonitos quedaron por adentro. Sí. Si quieres de este lado así, para que, no sé cómo, si se ve más hacia acá. Ah, qué genial, sí. Sí, es que estamos en contraluz. Sí. Entonces, así ya quedan limpios. Y lo que vamos a hacer, ¿me sacas una servilleta? No, de papel, ¿no? A ver. Y los vamos colocando. Importantísimo, nada más, quitarles todas las semiguitas, revisar. Sí. Y tratar de hacerlo lo más delicadamente posible para que no se les rompan. Ahora, volvemos a agarrar aquí, les vuelvo a dar la muestra. Ajá. No sé si se está viendo, vean. ¿El corte? A ver, lo corto acá. Creo que es importante que lo cortemos aquí, mira. Aquí le vamos a dar un corte. Muy delgadito. Cualquier chile para limpiarlo, esta es la manera. Y aquí adentro aparecen todas las semillitas. Con este chile nos ayudamos con el chorrito del filtro de agua y le sacamos todas sus semillitas. Entonces, si nos vamos para allá, o aquí si quieren agarramos un poquito de... Pues puede ser y ahí lo limpiamos, exacto. Con la del filtro. De la del filtro. Exacto. Y ahí ya para que les quede bien claro el video. Mientras voy a checar aquí cómo va esto. Ahí va. Poco a poco ya empieza a oler. Sí. Ya en el color. Y esto queda delicioso. Entonces se integra el queso que se derrite adentro junto con la preparación. Y entonces, así, si no lo hacemos, entonces vean. Tan sencillo. Vean cómo se van saliendo solitas las semillitas. Ah, qué bueno. Y esta es la parte importante de hasta arriba. Que es del racimo donde hasta... Es como el crecimiento, ¿no? Del ombligo. Yo siempre le he llamado esta parte. Y ahorita al final le voy a cortar el ombligo. Esta parte. Pero nos ayuda para que no se rompa el chile. Si se lo quitamos desde un principio, entonces todo se nos, como que se rompe. Pero tienen poca carnetita, ¿no? El chile es muy delgadito. Sí. Sí, es delgado. Mira, tú tócalo. Ve que suave es. Sí, por eso que... Es suave. Pero por eso precisamente es muy bueno para rellenar. Porque aquí le cabe bastante... Hay mucha profundidad. Por lo mismo que es tan delgado. Y lo que buscamos es que quede así, totalmente limpiecito. Ya se queda perfecto. Todo bien chulo, ¿no? Sí. Bueno, entonces si me ayudan por ahí a ponerlo. Y así ya. No sé si la que quiera, lo quieren hacer ahí, o bajo el chorro, o donde lo quieran. Sí, bajo el chorro, mejor. Sí. Ok, adelante, pues entonces. No me necesitas hacer el chorro, no me tengo un rato ahí y yo uno. Ah, a ver. Y así ganamos más tiempo acá. ¿Hay otra tijera, Andy, porfis? Sí, claro. Ay, gracias, para que se vayan. Si quieren irse, le cortas acá. Y ahorita, pues, lo remojas. Sí, para que sea blanco. Bueno, ya te enseñé yo, pero ahora aquí. No, no, ahora otro. Haces otro. Se quita bien, ¿verdad? Ah, no hay que... Sí, no, bueno. No, no hay que apretar nada más. Pues suavecito y tratar ya con los deditos de sacarle sus semillitas. Y al final a lo mejor lo pasamos por el chorrito de agua. Vale. Y aquí ya los vas poniendo. Venga, voy a probar. Carmen, adelante. ¿Paso yo este? Sí. Si quieres irlo limpiando y los van poniendo acá. Bueno, esto ya viene. Aprovechando. Ya vieron el punto, no está totalmente suavecito. Porque si estuvieron tan suavecito. ¿Eso está ya limpio o es que ya no? Mira. ¿Cuántos mensajes, verdad? Sí, no paran en el mundo. No pasa nada. Mira, esto está bien limpio. Ah, porque se abrió. ¿Ves? Por eso ya está más limpio. Precisamente. Porque se abrió. Ahora, hay gente que le quita totalmente el pellejito este. Miren, este nos saltea. Y entonces, pero bueno, difiere. Pero el trabajal que es, agarra realmente otro sabor, pero ya está como tiene una cocción. Entonces, no pasa nada. Hay gente que sí. Hay ciertas preparaciones que lo requieren. En este caso, pues, se puede dejar así, no hay ningún problema. Pero ya vieron que delgadita es la piel. Sí, sí. Pero este chile, como no tiene ya su ombligo, vean cómo es tan fácil de que se deshaga. La idea es tenerlos mucho más completos. Claro, porque es mejor. Es mejor. Ayuda más. Se nota. ¿Quieren que les cambien el agua? Bueno, ya para, esta ya la acabo casi. Acá todo muy bien. ¿Esto cómo lo hago, mire? ¿Por qué? No, eso no te lo quites. No, no te preocupes. Muchas gracias, Carmen. Es que eso no sabía qué hacer. Es el ombligo. Que le llaman. Miren, pica algo, eh. Sí, a mí también. Me están llorando, sí, un poco. No se vayan a agarrar los ojos, eh. No, no, por eso se me pica ni otra. Sí, porque es chile. ¿Y qué vamos a hacer con este que se rompió? Está aquí la parte de arriba. No, nada, ese ya no se puede. Sí, ya murió. Ya no se puede rellenar. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos.